Hay buenas noticias porque el parque Tangamanga 1 y 2 regresan a su horario habitual. La Dirección General de Centros Estatales de Cultura y Recreación informa que a partir de este 29 de septiembre de 2020 se retomarán las actividades en los parques Tangamanga 1 y 2 con el horario habitual de 5 y media a las 19 horas con último acceso a las 18 horas de este martes a domingo. Los lunes el horario será de 5 y media a las 11 horas con último acceso a las 10 horas y se mantendrán las medidas establecidas de seguridad sanitaria recomendadas por el sector salud. Enrique Alfonso Obregón, director de iniciativo de los parques, explicó que durante esta ampliación del horario se van a mantener los filtros en las entradas para la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel y revisión de uso correcto de cubrebocas por parte del personal de los parques Tangamanga con la finalidad de minimizar el riesgo de contagios en estos espacios. Dijo que además ya se permitirá el ingreso de adultos mayores y menores de edad que vayan acompañados de un adulto. Preciso que se mantiene la restricción de actividades deportivas y de activación física grupales, por lo que no se permitirá aún el uso de canchas y espacios para actividades en conjunto. También se mantendrá la restricción de actividades recreativas y de uso de las parapas. El funcionario estatal pidió a los usuarios que acaten las recomendaciones, medidas y restricciones en esa ampliación de horarios, como la sana distancia de 4 metros entre corredores y de 10 metros entre ciclistas, no compartir alimentos ni bebidas, evitar escopir y de ser necesario hacerlo en pañuelos desechables, implementar el lavado constante de manos en los baños de los parques y lavamanos que se instalaron para estos fines, depositar la basura en los contenedores especialmente papel, pañuelos desechable y toallitas ingénicas. Para Noticieros en Les Potosí, Julieta Sarasua.